¿Cuándo? Digo yo, que estamos trabajando. Yo estoy bordando, bueno, cosiendo una funda y la Yaya está donando la ropa. Y yo no puedo estar pendiente de ti, ¿te entiendes? Que aquí la gente trabaja. Yo tampoco jugo. Yo no jugo. A la Yaya. A ver a quién le da la anilla. Ay, con la anilla. Con la anilla, con la anilla. Te lo ha dejado detrás, que lo sepas. Me ha tocado. Ay, señor. Ya te aclaras. Si ya te aclaras con esa sábana tan rara. Estas de cuatro puntos de ajuste no había cuando tú eras mozuela. Y por eso está hecha un lío. Mira, mira qué lío tiene. Si ahí tiene un emborrizo. No, no, la doblan muy bien. ¿Emborrizo? Sí. Ya veo cómo la dobla. Es que no se puede doblar. Ah, porque tiene las puntas redondeadas, por eso. Como son tan modernos, pero para plegarlas no va bien. Ahora, ahora, ya te vas aclarando, ya. Vale, ella lo hace. Sí, sí. Ya la da más meneo a las puntas. Pero si es que no hay quien lo guarde. Claro que no hay quien lo guarde, porque redondea. Es alarguea, como el de eso. Esto no se cuadra ni a tiro. A ver, deja que la Ana te enseñe cómo se hace. Háselo, háselo, Ana. Fíjate bien. No, no, fíjate cómo lo hace ella. Mira, mira. Escucha, mira. Yo me olvido de eso. Escucha, mira. Me olvido de esas cuatro puntas. Deja, déjase lo que ella sola lo haga. Déjalo, mamá, tú mira. Mira. Mamá, déjalo. Mira cómo se hace. Mira, lo debo caer así. Lo doblo a la mitad. ¿Vale? Y cuando lo tengo doblado, como una punta. La otra punta. La otra punta. Juntan las puntas. Y las cuatro puntas. Y ahora... Ya está cuadrado. Vea, ya está cuadrado. Vea, hago así. Arreglo por aquí. Doblo aquí. Y después la plancha lo termina de hacer. Ah, y lo que no te ve es que se apaña. Exacto, como es para ti. No, pero ahora falta plancharlo. Pero ahora se plancha. Aquí todo se plancha. Eso no lo hacías tú, ¿eh? Cucha. Cucha. Mira, mira. Mira el Tobi está doblando. Mira, el Tobi está doblando las toallas. Y estoy cosiendo una funda tuya. Mira, mira el Tobi cómo saca los trapos. Cuidado. ¿Qué pasa aquí tú? Eso no, Tobi. No, hombre, que luego lo pones sucio. Después aprende a coger ropa y no quiero que toque ropa. Esas no son rubinas. Pero mamá, siéntate que te vas a cansar de estar ahí de pie. Esto no se puede doblar sin pan. Ah, ¿no? Es muy larga. Muy larga. Claro. ¿Más que un sábado sin pan? Más que un sábado sin pan. ¿Qué haces? Que un sábado sin pan. Al ponerla hoy en la almohada se me rompió. Y debe tener pues 70 años de su bordado. Y no la quiero tirar y estoy haciendo. Dos pimientos. Pues mira, aquí voy a hacer un arroz que se mea a Dios. ¿No era así como decías tú? Pues lo vamos a hacer con lo que tengamos aquí. Que hoy estaba poca cosa en el mercado. Aquí una sepia. Judías, alcachofas, cebolla. Unas setas que parecen de cardo. Y unas costillas de cerdo. ¿Eso? Esto de aquí es una sepia que ahora la voy a trocear. Una sepia de playa. Estas tienen un sabor muy diferente a esas blancas. Bueno, ahora voy a cocinar que si no se me quema la carne. Muy bien, voy para allá. Vale, ya tenemos aquí las alcachofas, la carne y la sepia. Como esto tarda más en hacerse, tenemos aquí unos pimientos que ya tengo cocinados. Que se lo echaré en último momento. Las judías verdes, la cebolla y el tomate rallado que faltará también. Ya nos falta poco, ya lo tengo el soplito hecho. Ahora le vamos a añadir un poco de picante. No me paso. A ti te gusta, ya sé, porque a mi abuela también le gustaba una pimienta, un poco de colorante, un poco de colorante. Ella la pimienta la lleva bien. Un poco de pimentón. Un poco de pimentón también, ya le hemos puesto toda la verdura. Y ahora lo maniamos un poquito. Un poquito, porque se está pegando. No, se estrega, no. Y ahora le añadimos el caldo o el agua. Es que es el caldo. Le añadimos bastante caldito. Y ahora cuando ya esté hirviendo el caldo, aquí tengo el arroz, que son dos puñados por persona. Para cada persona dos puñados de arroz. Y lo he lavado para que quede suelto, para quitarle el domilón. Que en las paellas no se hace, pero aquí yo lo hago. Entonces ahora cuando hierva solo falta echar el arroz. Y cuando estemos echados el arroz, 20 minutos o 19 minutos está en su punto. Lo que sabe. Lo que sé es. Lo que me ha enseñado la abuela. Y tu madre, que cocinaba muy picante. Muy picante. Y cuando papá era novio tuyo e iba allá al cortijo. Papá decía, madre mía, los pasaba al canuto. Hasta que me acostumbré al picante de aquella mujer. ¿Eh? Ay, por Dios. Pues mira, como ya está el de esto casi hirviendo. Es que ya hierve, pues ahora ya le echamos el arroz. Lo que sabe. Lo que sé. Le echamos el arroz. A ver. Y ahora ya 20 minutos y está listo. Y los ratones colorados ella. O sea que vamos a sentarnos allí ahora a ver los vídeos. No, ¿y la ensalada qué? ¿Para cuándo? Ah, pues eso lo haces tú. No, yo no. Yo no. Y ahora es que me es el sarantón. No, no, mija. Vaya como llueve. La hostia. Que llueva, que llueva. Y mira, está todo tapado. Ahora unos minuticos en el horno para que se nos seque bien el arroz. Mamá, ahora mientras nos esperamos que se haga el arroz. ¿Tú sabes lo que la Ana cuando me conoció me preguntó? Ahí yo le pregunté a ella. Digo, ¿y de mí qué es lo que más te gusta? Y me dijo, pues de tú y las croquetas. Y digo, hombre, no, me refiero del interior. Y dice, pues las de jamón sin duda. Bueno, como hay que esperar el arroz, algo hay que hacer, ¿no? Digo, hombre, ¿eh? Vaya, por Dios. Bueno, cinco minutos en el horno y ya está el resultado. Aquí tenemos la ración de la Yaya, la de la Ana, la mía. Y como veis aquí he hecho de más. Porque este arroz, dentro de dos días, ya frío, se le añade un tomate rallado y aceite crudo y una cebolla cruda. Y es una ensalada que está buenísima también después, en frío. ¿Cómo está el arroz? Al final ha salido en su punto, se puede comer. Y este limón del apartamento nuevo. ¿Te has probado ya el arroz, mamá? Bueno está. Bueno está. ¿No lo he tomado? Sí, sí que lo he comido. Generosa como siempre. Como podéis ver, llevo un par de días lloviendo bastante intensamente y en algunos lugares se ha acumulado agua en las calles. En un rato que ha dejado de llover he salido a inspeccionar cómo están las calles y ya podéis ver. Y también el mar está bastante enfurecido. Pero vamos, no llegará la sangre al río. Música... Música... Poca gente lo sabe, pero como podéis ver, el verdadero protagonista de la película El Patriota no era Mel Gibson, sino que era yo. Y creo que en las escenas más difíciles las superé con ustedes. También sustituí a Johnny Depp en Los Piratas del Caribe, que yo la titulé realmente Pirados del Caribe. Recuerda darle a Me Gusta y compartir el vídeo.